Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Mercedes Benz está a conocer la fecha de presentación de su nuevo monoplaza, el coche W14 y bueno, como sabemos los capitaneados por Toto Wolf ya fecharon un evento que va a generar una gran expectación de si habrá o no pontones y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, 7 de 10 como sabemos y bueno, como sabemos la escudería Mercedes Benz ya puso fecha al evento donde se va a descubrir al gran público el Mercedes modelo W14 y Performance tal y como hizo llamar desde el mismísimo equipo alemán y bueno, se tratará del próximo día 15 de febrero dentro de prácticamente un mes y bueno, la presentación del equipo de la escudería alemana es la de más expectación que generará para esta temporada 2023 porque existe duda, la duda arrastrada desde la temporada anterior si van a ver si van a mantener la línea de diseño con un pontón minimalista o tomarán algo más o se tomará algo más convencional como el resto de los equipos siendo este evento por el momento, o sea, un momento del que salir de dudas teniendo siempre en cuenta que la temporada anterior, tanto en presentación como en la primera semana de pruebas y bueno, como sabemos el coche de Mercedes Benz lucía convencional y no fue hasta la segunda semana de las pruebas de Bahrein cuando se dieron la sorpresa y bueno, sin dar más detalles de la forma o lugar donde va a suceder la mencionada presentación nos irá acompañada con un tradicional filming day a modo de check down o no como sabemos, la escudería Mercedes Benz eligió el día 15 de enero siendo el último entre cada uno de los conjuntos que seleccionó ya una fecha con excepción del equipo Alpine que lo hará el día siguiente y bueno antes de eso, el equipo Williams en un temprano 6 de febrero seguido de escudería Alfa Tauri el día 11 de febrero Aston Martin y McLaren serán el día 13 de febrero y escudería Ferrari el día antes, el día 14 de febrero o sea, fecha de San Valentín, o sea, el día de los enamorados y bueno, siguen sin anunciar por el momento Haas, Alfa Romeo y Red Bull Racing si no sea el campeón, el actual campeón tanto de pilotos como de constructores por el cual voy a apostar y bueno, un nuevo coche tanto para Lewis Hamilton y George Russell con el que intentarán olvidar una frustrante temporada 2022 en el caso del 7 veces campeón mundial supuso quedarse por primera vez en su trayectoria deportiva toda una temporada sin ninguna victoria y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao